Queridos Sagitarios, sobre la mesa ya la runa de la detención. Quieto en primera, quédate quietecito ahí querido Sagitario. Mañana Venus entrará en tu signo, pero el lunes tendremos a Mercurio retrogrado. Así que quieto en primera, reflexiona, medita antes de actuar. La runa de la detención dice, no pases la raya amarilla, no te brinques la cerca. Si hay una cerca, quieto ahí, antes de atravesar la puerta Sagitario, reflexión prudente y te ahorrarás muchísimos problemas.